Te arroba pelando patacas Mirad señores que años que ayuda, eh Brunco, te voy a producir mal patacas Yo, 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 que macho, no me voy a dar a pataca, tengo que comenzar Eres un caso, me he dejado Son patatas, sabrás que soy casado Son patacas cerch Me voy a producir patatas sin sal No, me tienes sal, no sé si es así Aquí el comida no le vas a No, con la vaca no llame todo Bueno, estás del confort Bueno, próximo vídeo es... Capillola